El mejor regalo de Navidad que podía hacer el Ayuntamiento a los diferentes colectivos en Total 8 para que pueda mantener su actividad día a día. Estamos entre unas cosas y otras desbordados, pero bueno, esto viene muy bien, con una pequeña ayuda y contentos, muy contentos de que el Ayuntamiento, el señor Alcalde, se haya acordado de nosotros. Hombre, un regalo esperado porque estábamos pendientes de esto, que nos pagarán el resto de subvenciones, muy contentos porque taparemos algunos boquedillos y vamos ahí esperando que en el avenir, como se diga, próximamente ya podamos tener alguna cosilla más, que las asociaciones están muy males. Esta ayuda llega como agua de mayo porque todos los colectivos siempre tienen muchos agujeros que tapar y tareas pendientes, euros que llegan para que puedan seguir con su labor. Pues para ayudar a muchos usuarios que tenemos, que tenemos pendientes también cortes de luz, agua y alquileres poco porque los alquileres es mucho dinero para nosotros y tenemos 500 usuarios. En realidad es para los gastos que estamos pagando cada año, de electricidad, de todo, tú sabes que el centro tiene muchos gastos, entonces hemos ido como hemos podido ir pagando y ahora que lo recibamos pues iremos cubriendo los huequitos que hayan podido quedar. Para el alcalde de Estepona, José María García Órbano, esta es una de las ayudas que el Ayuntamiento ofrece en nombre de todo el pueblo de Estepona. Son unas cantidades que están destinadas para que ellos hagan sus propias actividades, es decir, no son cantidades que van a personas concretas que necesitan algo, sino que las organizaciones y los colectivos, pues tipo la Cruz Roja o la Asociación de Enfermos de Alzheimer, en fin, las 8 o 9 que van en este lote de subvenciones, desarrollen sus propias actividades y se ocupen de favorecer y de ayudar a sus asociados y a las personas a las que atienden. Con esta aportación se completan así los 4 millones de euros que durante este año el consistorio ha destinado ayudas. Es decir, 4 millones de euros en general, es decir, la asistencia a domicilio se lleva muchísimo dinero, bienestar social, muchísimo dinero, en fin, hay gente que pues cuando se ha podido pues se le ha pagado la luz, a otros el agua, ha habido incluso ayudas directas, ¿no? Pues 300 euros, 500 para pagar el alquiler de un mes, es decir, hacemos lo que podemos. Alzheimer, fibromialgia, Parkinson Sol, Plataforma del Voluntariado, Cruz Roja, Esclerosis Múltiple y Peña Flamenca han recibido en forma de cheque su regalo navideño.